A ver, a ver, a ver, se supone, se supone que en teoría, que en teoría y tal, que estamos, que estamos en directo, se supone, es horror o terror, una mezcla con puzzles, una cosa así, pero bueno, comencemos, comencemos y vamos a ver que tal, que tal se nos da por aquí la vida y tal, no? Y todo el asunto, y pipiripi, bueno, comencemos, vamos en plan super tranqui, oh, me acuerdo de esta manito, claro, claro, esa manito aparece cuando, ah, la cama era una jaula, hay un silencio total, en algún momento se pone todo feo y tal, el juego ya empieza como iniciado y hay que descubrir que es lo que le ocurre al loco, ah, me acuerdo de esto, las sillas, las sillas se podían, te podías poner violento en el juego, Te podías poner violento y en algún momento lo vamos a necesitar, ok, de momento va todo muy tranquilo por aquí, ok, ok, dale con la silla al fantasma, si, 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 eh, ¿dónde está? ¿Por qué los niños se ocultaban aquí? O quizá era no que se ocultaban, sino que era, a leer la biblia, quizá la que murió fue la madre, la esposa, o la abuela, no, o murieron los hijos, y los hijos son fantasmas. Yo trato de ajajaja y voy haciendo bromas porque yo me pongo muy tenso, si no, eh, martillo no lo puedo agarrar porque no lo puedo agarrar. Daddy, daddy, ay, 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 ya me hizo saltar en la silla, espere, 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 que me dio frío, me dio frío, me dio frío, me dio frío, me dio frío. Preciada fruta del cactus del águila, ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos. Y por eso no hay que atender teléfono. Qué loco esto de que... quita pa' allá. Qué, 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 qué loco esto de los candados en los armarios y tal, eh. ¿Qué esperaban? ¿Que fuera un carnicero de poca monta? Ah, quizás un carnicero, por eso hay tanto cerdo, carnicero del que vende carne. Y tiene una carnicería, no sé. ¡Oh, oh, 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 oh! Puertoski escondida, eh. O no. Sí, sí, porque está cortado el cuadro también. Recuérdenlo para más adelante, está súper evidente. ¿Qué te vas a abrir? No, debe ser algo en otra habitación. O un arma a mover, lo típico... Ah, que soy un crack, cuando quiero soy un crack. Antes de morir, los niños... Me estoy inventando que murieron, eh. No sé si murieron, eh. Eso, eso, eso me lo hacía. La mujer sí parece que murió porque dijo, te necesito, no sé qué. Me da la impresión. Me voy a asomar y se va a asomar una cara del otro lado. Me voy a asomar, papá. Ven y ve. Por aquí, papá, ven. Sí, te voy a dar una paliza, niñito, cuando te agarres. Con la lámpara en toda la cara, eh. Toc, toc, le voy a hacer. Eso fue por reírme, eso fue por reírme. Eso fue por reírme. ¿Hay una señora ahí? Ah, me lleva, es una... Es una... Una maceta. Bueno. Hay alguien que... Hay alguien que me está espiando detrás de las paredes. Y como yo me muevo, el asqueroso me viene siguiendo detrás de las paredes y mirándome... Que sé que estás ahí, eh. Detrás de este cuadro. Me viene espiando, caminando detrás de los cuadros el loco. Esos son los pasos que cuando yo me detengo... Claro, el loco da un paso de más y yo lo escucho. Voy bien, voy bien, voy bien, voy bien, voy bien, voy bien, voy bien... Border Panic. No, lo que pasa es que en cualquier... Es como que en cualquier momento... Me ponen nervioso esos pasos porque se escuchan atrás de mí. Me voy a dar vuelta y va a haber un demente ahí con una cara de alfajor sonriéndome que... Que hay, hay, hay. Ah, sí, ahí la puedo recuperar. La voy a dejar aquí, eh. ¿En la copa la puedo dejar? A ver. Ahí. Ah, no me deja. No me deja, no... No, 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 ven aquí. Aquí. Ahí. ¡Oh, sí! Ey. No es en el primer... Había, claro, tengo que chequear las puertas que antes quizá no sabrían. No. Y otra vez estoy acá. ¡Ay, estoy mareado! Quizá algo en alguna... En alguna... Quítate. Tú no estás invitado a comer. Tú tampoco. Violento, 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 eh. Se puso loco. ¡Order! ¡Que me voy, mi loco! ¡No encuentro a mis hijos! ¿Dónde están mis hijos? Me dio, me dio, me dio la pataleta, eh. ¡Ey! ¡Aquí! ¡Ah, no! Dimos toda la vuelta completa. ¿Esta puerta? ¡Oh! ¡Eh, que no! ¡Ay, go! ¡Ah! ¡Ah! Que chapa Me la tirone Aparte sentí el tirón Como si me tironearan la mano Que porquería No, y ahora no me dejó No me dejó Esta puerta A ver, a ver, a ver Pongo la silla Me subo a la silla Y salto la reja Y tenga Que crack que soy Pero media petizonga la silla Esta silla Venga, lo arreglo fácil ¿Qué te abras Reja? ¡Te quiero pasar! No, no puedo pasar por aquí Tú Rompí esto Era de broma Ah, en el otro también se podía romper Abre ¡Freedom! ¡Los animales! ¡Freedom! No ¡Mobre tío! Aquí, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí Por el permiso Ojo Ojo Esto Esta puerta estaba cerrada Ah, y sacó algo Y lo arrastró Miren, miren, miren Lo arrastró para allá Esta puerta estaba cerrada ¡Niños! ¿Dónde estás? ¡Papi está a casa! ¡Tengo chancla para ti! ¡Cancla, eh! ¡No me hagan asustar al papi! ¡Le morder! Ok, ok, ok Pero el raid era eso, ¿no? La raid ¿Cómo se dice raid? Una raid Una raid Do it, border Do it, raid Ah, pasaron corriendo por acá Ah, no lo llegué a ver No lo llegué a ver Pero pasó corriendo por acá arriba Necesito buscar un fusible, people Uno que esté Que, que, que Quédate aquí Ahí ¡Ay, metí la pata! ¡Agárralo! ¡Metí la pata! Ahí estoy, ahí estoy Lo puedo agarrar ¡Sácalo! Pues sin querer, loco Sácalo, sácalo, sácalo A ver si después sirve para algo Y después no lo encuentro Ok, 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 ok Prácticamente se lo, se lo tragó, eh ¡Wow! Bien La puerta esta que habíamos visto Pero espera que había otra puerta aquí ¿Qué es ese ruido? ¿Aló? No puedo, ah, está, hay una madera Ah Seguro por ahí tenemos que dar la vuelta y poder venir a abrir esto De alguna manera, eh Hay como un monstruo sueldo aquí Y ese fusible está roto Que es el que vimos antes Que había dos fusibles Pero no me acuerdo dónde No me acuerdo dónde Los dejamos ahí Y ahora me cerraron la puerta Ah, no, no me cerraron la puerta Es por aquí No, y ahora me cerraron la puerta de aquí Vamos, que vamos bien Según las pistas vamos bien Ah, esta puerta no la podíamos abrir Esta puerta La quisimos abrir antes ¡Wow! Justo me di vuelta y salió corriendo Que te vi, loco, eh ¿Qué hago? ¿Lo sigo o no lo sigo? Porque lo estoy siguiendo Y a ver si se da vuelta Y me da una paliza increíble Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo ¡Uff! Gira Porquería Gira Gira, gira Porquería Pero porquería arranca ¡Ah! Le preguntas por qué Quiere arrancar este camión también No entendí por qué Quiere arrancar este camión ¡Ah! Para pasar por esa reja Ahora lo entendí ¡Claro, claro, 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 claro! ¡Arriba! ¿Pero no hay un acelerador o algo Que tenga que apretar? ¡Ah! ¡Esto está vacío! ¡Está vacío! Y allá decía que era una gasolinera Había dicho que esto era una gasolinera Entonces quizá había algo para llenarlo ¡Ay! ¡Que soy un crack! ¡Listo, listo, 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 listo! ¡Claro! Y es una sustancia que utiliza Porque había dicho La nota lo decía ¡Ay! Que me paso el día Dando la vialibela Y eso está vacío No sé qué ¡Sí, claro! ¿Qué? ¡Me va a venir de algún lado! ¡Corre, loco! ¿Cómo saco esto? Gírale, gírale Gírale, gírale Gírale, que viene Gírale, gírale ¿Hola? ¿Derecha o izquierda, people? Lo dejamos acá, lo dejamos aquí ¿Sí, no? A ver qué me dicen, díganme ustedes, yo estoy acá esperando Se puso loco ¡Order! ¡Que me voy, mi loco! ¡No encuentro a mis hijos! ¿Dónde están Mis hijos? Me dio, me dio, me dio la pataleta, eh Esta puerta ¡Que te va a ir cajada!